¡Suscríbete al canal! 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 y ojalá que reparta la torta y que va a pasar a toda la gente Vaya que con mi casa la de Ana, Anita Lengua del Perú, perejando unos años más de la familia, de los amigos Mamá Mamá Amar el pecho Desde el pasado, muy bonito Desde el pasado, salud de todos una sorpresa muy bonita bueno a ver vamos a contar hasta tres para que sobran las ganitas antes tiene que primero pedir un deseo en voz baja para que se cumplan y a la cuenta de tres para que soplen las ganas a ver a ver si soplen a ver uno dos y tres ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! Ahora bailamos con todos ¡Saludos a todos! ¡A bailar! Estas horas mañanitas De cantar de rey Dalí Hoy por ser La de tu santo Te has cantado ¡Despierto! ¡Despierta! Y aquel amanecerá Y a los paraguayos cantan La luna que hace ¡Bien, desmolos! ¡Gracias! Vamos a ir en rota punta No te pierdas Venimos nosotros Con lice de pez. 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 Ay, lice de pez. Sí, con la señora. El día de hoy que naciste, nacieron en todas las flores. En la pilar del bautismo, cantaron los mis señores. Y amor siempre tras turbulence si flor. En la pilar del mañón. Ay, lice de pez. Así ya. Y amor siempre traspole. Y amor siempre traspole. De las once estrellas del cielo, tengo que bajarte dos, una para salvarte, otra para decirte adiós, volando a otro palombo, por todas las ciudades. Hoy por servir a nuestro santo, te deseamos felicitar, con plástico y sin flores, hoy te vengo a saludar, hoy por servir a nuestro santo, te venimos a cantar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!